No dejes para mañana lo que es importante hacer hoy. No dejes para mañana lo que es importante hacer hoy. No dejes para quitar el peso que vos crees que es fastidioso perdonar. No, no. El perdón contiene riquezas adentro. Y yo te voy a enseñar lo que Dios me ministró mientras viajaba. Perdón significa una acción que una persona disculpa a otra, una acción que es considerada como ofensa. Renunciando a la venganza. Levantá tu mano y decís, ya estamos predicando así conmigo, voy a renunciar a vengarme por las ofensas que recibí. ¿Cuántos fuimos ofendidos por alguien en algún momento de la vida? Sí, sí. ¿Y cuántos ofendimos a alguien? Así. Porque más ofendemos de lo que nos ofenden. O sea, porque vos caminaste en la vida y decís, no, porque me ofendió este, me ofendió aquel. Y vos nunca te considerás que también en tu andar podés tener reacciones que a lo mejor no te enteraste, pero sí ofendiste a alguien. Sí ofendiste y lastimaste. Entonces, es más lindo, es más fácil restaurarse cuando uno cree y entiende que también lastima y que también hiera a las personas. Aunque vos nunca te enteres, pero es probable que hayas lastimado a mucha gente. Entonces, voy a desarrollar estas cinco riquezas que Dios me las dio para que todos salgamos bendecidos y vamos a ir bien rápido a la primera riqueza. Levantá tu mano y decí conmigo, el perdón que libera. Pero no te va a liberar nada porque ni vos sentís que esto viene para tu vida. Decí conmigo, el perdón que libera. Bien, ahí más o menos estamos entrando. Y vamos a leer en Génesis esa palabra 27 del versículo 34, el 35 y el 41. Así. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. ¿Cuántos nos acordamos de ese día, de esa traición, de ese malestar, de esa situación que vos, cuando te acordás, no te acordás lo que te hicieron, sino lo que te dolió? ¿Sí? Eso está diciendo de Esaú, que cuando Esaú escuchó las palabras, ahora voy a desarrollar esta parte, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. El siguiente. Y él dijo, vino tu hermano, ¿qué dice ahí? Con engaño y tomó tu bendición. El 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, ¿cuántos nos decimos cosas para adentro? Que nadie se enteró nunca. O sea, ¿a cuántos pasó y dijiste esto? Que le parta un rayo en la quina, señor, que el semáforo no ande y no lo vea y que le choque una... ¿Cuántos? No, 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 no tengo, no soy vidente, ¿eh? Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Él se juró vengarse, vengarse de su hermano que lo había lastimado. Y acá vamos a desarrollar la primera riqueza. ¿Por qué? Porque Jacob, o sea, cuando nosotros vemos en la historia que Jacob, ¿por qué Esaú odiaba a su hermano? Porque Jacob, cuando vio que su hermano tenía una bendición especial por ser el hermano mayor, él cometió dos errores ahí. Primero, él quiso agarrar lo que le correspondía a su hermano. Y segundo, le dijo al padre, a mí no me interesa si vivís o no, yo quiero que me bendigas. Porque la herencia tenía que ser con lo que el papá tenía y se lo transfería a sus hijos. En este caso, en esa cultura, era el hijo mayor recibía la mayor parte de la bendición. Entonces, vemos a un Jacob que se mete en el medio del padre y del hermano. Nadie mirando al de al lado. Entonces, él ofendió a su padre porque le dio a entender que a mí no me importa si vivís o no, yo quiero que me bendigas. Esto te hace recordar al hijo pródigo, ¿no? Cuando él pide su herencia. Y por otro lado, ofendió a Saúl, su hermano, porque la bendición era del mayor. Decí conmigo, la bendición era del mayor. Entonces, Jacob ofende a los dos y por eso tiene que huir. Decí conmigo, la ofensa me hace huir. Cuando nosotros tenemos un problema con alguien, lo que hacemos es huir de la vista de ese alguien. Cuando vos te peleás acá con alguien de tu grupo, con alguna pastora, por cualquier razón que puede pasar, porque estamos entre personas, nunca huyas porque huir no resuelve. Sino que cuando vos estás, aunque te estés pasando la situación, aunque tengas la razón de tu ofensa, pero huir, lo que le pasó a Jacob es que en medio de esa presión, él se dio cuenta la magnitud de lo que había hecho y él decidió huir. Decí conmigo, huir no resuelve. Entonces, él huyó, se huye cuando no se quiere enfrentar el error. Decí conmigo, se huye cuando se tiene miedo a la venganza. O sea, vos sabés que te mandaste una y dijiste, este me las va a pagar. ¿Cómo es el dicho? El que las hace, las paga. Entonces, el que está ofendido, el que ofendió, lo que hace es huir. ¿Por qué? Porque sabe que el otro tiene derecho a una venganza. ¿Se entiende acá? Tercero, se huye cuando sabés que estás en falta. Pero Jacob, pasado los años, decide perdonar. Decí conmigo, decidir perdonar me libera. Porque la experiencia de Jacob, él no solamente salió de la tierra de su familia, nunca más volvió a ver a su mamá porque su mamá muere. Entonces, él se fue, él se desarraigó, se arrancó de su casa por una decisión de quedarse con la bendición. Después, más adelante, vamos a desarrollar un punto muy importante que Dios me mostró. Entonces, al salir él, él huye y él se aparta de los suyos y él vive solitario, después se encuentra y se casa. Ya todos conocemos esa historia muy maravillosa también. Pero él siempre viene a pérdidas. ¿Por qué? Porque tenía una situación pendiente. Levantá tu mano y decí conmigo, las cosas pendientes siempre me hacen caer en falta. Si hay algo en tu vida que no está resuelto, eso te va a hacer, como la Biblia dice, el saco, ¿cómo es? Los sacos rotos, que ponemos las ganancias en sacos rotos. Vos veniste, llevas una bendición, pero como hay una raíz de amargura, se te escapa la bendición por ahí. Vos veniste, llevas una palabra de prosperidad, pero llegás a tu casa y aunque prosperaste económicamente, vivís una vida amargada en tu casa. Tenés rencor, tenés amargura. Entonces, aunque vos querés, y eso le pasaba a Jacob. Jacob se fue, Jacob encontró una familia, Jacob se casó. No pareciera que todo se le iba acomodando en la vida, pero sin embargo, él adentro suyo tenía una falta y él no podía ser completo porque había algo que resolver. Levantá tu mano y decí conmigo, cuando resuelvo todo, me siento completo. Dios nos está administrando en esta tarde esta palabra. Te puedo asegurar que agarré el celular. Nunca escribo las cosas acá, pero abrí, empecé y escribía y Dios me soltaba y yo escribía. Fue maravilloso para mí la experiencia esta. En Génesis, el capítulo 32, no importa, esto no lo vamos a leer, 26 y 30, Jacob lucha con un ángel. ¿Por qué? Porque en un momento él decide, cuando él decide ir a buscar a Esaú para pedirle perdón, ya él interiormente, ya él se perdona el error porque ya él decide buscar el perdón del otro. Eso es maravilloso porque primero, viste que siempre queremos arreglar en caliente las cosas. ¿Cuántos somos de arreglar en caliente? ¿Venís que vamos a arreglar las cosas? No, muchas veces no se puede arreglar el momento porque lo vas a embarrar peor. Entonces, lo que pasó en Esaú Jacob y Esaú es que esta distancia, Dios trabajó en ambos en la distancia. ¿Qué silencio? Porque Dios va a trabajar en ambas partes. Vos pensás que Dios trabaja en vos, pero Dios trabaja en el otro también. Y eso es maravilloso. Y cuando Jacob dice, voy a ir a reconciliarme, no sé, va a ser mi último día, me va a pegar un flechazo en la cabeza, me va a tirar piedradas, no importa, pero yo necesito resolver. ¿Cuántos hemos cargado con cosas internas y decís, yo esto lo tengo que resolver, yo esto lo tengo que resolver? ¿Viste que te dormís y yo lo tengo que resolver? Y te levantás y estás haciendo y yo te lo tengo que resolver. Y te persigues porque tenés que resolverlo. ¿Cuántos tenemos cosas que ya Dios nos está mostrando que hay que resolverla? Esta palabra, yo sé que va a ministrarnos en esta tarde porque la dio Dios. Entonces, eso que nos pasa por dentro, dice que Jacob luchó toda la noche. Decí conmigo, luchar toda la noche. Significa que hay oscuridad en mi interior cuando hay cosas sin resolver. Que cuando tenemos ese proceso de broncas guardadas, de cosas sin resolver, dentro nuestro hay una lucha interna siempre. Y Jacob luchó toda la noche. Ese problema que te arrastra y que te arrastró y que no lo podías resolver, capaz que ya muchos lo resolviste y hay algunos que está pendiente. Dios en esta tarde dice, por ese problema te traje hoy. Porque conecto tu necesidad con la palabra, conecto mi necesidad con la palabra para que todas y todos los que estamos acá salgamos bendecidos. ¿Cuántos le damos un aplauso a Dios? Porque esto va a ser maravilloso. Dice, no te dejaré si no me bendices. Nosotros somos muy conformistas. Ay, Señor, te pido que me bendigas. Ay, Señor, cuando ya la oracioncita que te vengo haciendo. Y le damos a Dios como unas pobres tipas. Y Dios te reconoce como su hija. Y vos tenés que reconocerte como su hija, como su hijo. Y cuando vos te presentás delante de Dios como hijo que sos, como hija que sos, ay, Dios tiene todo el acceso a bendecirte, a entrar en tu interior así, como un fuego meterse dentro de tu vida. Por eso él luchó toda la noche y le dijo, no te voy a soltar. Y vos tenés que persistir en eso que te pasa hasta que eso se resuelva. Vos tenés que persistir en ese problema hasta que ese problema se quiebra. Dice que el ángel, ¿qué hizo el ángel? Lo hirió, lo quebró. Porque si en ese momento no hay un quiebre, no hay un genuino perdón. Estoy ministrando en esta tarde a una palabra directa del cielo. Que si no hay un quiebre, no hay un perdón genuino. ¿Cuántos dijimos una palmadita en el hombro? Te perdono, Guayquí. Y Guayquí se dio vuelta y esta que se cree, siete veces me vino a pedir perdón. Eso no es perdón. Porque cuando hay un quiebre, hay un genuino perdón. Y ese genuino perdón, de la única manera que sale, es de un quiebre. De pasar una noche. La noche habla de ese momento cuando vos decís, yo no puedo acelerar que venga el día. Solamente viene el día si aparece Dios. Y yo estoy profetizando sobre tu noche. Que en esta tu noche espiritual, emocional, financiera que estás viviendo, tenés que persistir hasta que aparezca Dios. Y cuando aparezca Dios, no lo sueltes hasta que entiendas desde el espíritu que ese problema fue metido bajo, bajo la unción, bajo la autoridad y el gobierno que ese momento de intimidad con Dios soltó sobre tu vida. ¿Cuántos dicen esto? ¡Me está bendiciendo! ¡Wow! Levantá tu mano y dice conmigo, el verdadero perdón viene, grítame fuerte, viene en un encuentro con Dios. No hay manera. No hay manera que podamos tener un verdadero perdón siendo humanos, porque el ser humano sin Dios no puede perdonar. ¡Wow! Segundo, porque si nos voy a la segunda vamos a quedarnos con tres riquezas del perdón. Decí conmigo, el perdón te acelera. Esa es la segunda riqueza. ¿Qué es que te acelera el perdón? Cuando vos recibís, por eso Jacob luchó consigo mismo para decir, voy a ir a pedirle perdón, no puede ser que esté enemistado así. Resolvió consigo mismo y cuando él, antes de encontrarse con Dios, tuvo ese encuentro con Dios y ahí sintió el respaldo absoluto de Dios para el próximo paso. ¿Y qué pasó? Esa condición aceleró la bendición. ¿Qué hizo? Que traiga a Dios a su hermano cerca. Levantá tu mano y decí conmigo, Dios va a acercar la otra. Otra parte, para que lo que tengo que resolver, se resuelva en un instante. Y date un aplauso porque esto es profético. Perdonar acelera los tiempos de tu bendición. Tu bendición está ahí, al límite. Tu bendición está cerca. Pero un momento con Dios. Pasar la noche diciendo, Señor, hasta que nos sienta un quiebre. Hasta que el perdón no sea genuino, no voy a soltarte. ¡Guau! ¡Qué bendición! Decí conmigo, acelera la bendición. ¿Por qué? Porque Dios no puede. A veces venimos acá. Mirá lo que Dios me mostraba. Yo escribía todo esto y decía, no puede ser, Señor. Porque Dios así me hizo. Me soltó la palabra y me soltó las cinco riquezas, una bajo la otra. Me hizo acordar cuando nació mi primer libro. Y después empezó a soltarme la explicación de cada ítem que me dio. Una cosa, Dios es maravilloso. ¿Por qué hay veces que Dios no? O sea, ¿por qué venimos nosotros y decimos, Señor, bendecí mi finanza? Señor, bendecí mi matrimonio. Señor, bendecí mi casa. ¿Cuántos hemos orado así? ¿Y cuántos no hemos tenido respuesta? Y otros, y otros, nos pasa eso. Porque Dios necesita soltar la bendición en un vaso limpio. Porque a veces nuestro vaso está lleno de cosas que nos juntamos. ¿Cuántos somos de juntar cosas al cuartito oscuro, a ese cajón que lo cerrás? Y le diste un rodillazo y salís así porque no. Bueno, hay veces que tu corazón es así. Está tan así, de meter tanta basura adentro. Y Dios dice, yo no te puedo bendecir porque tu corazón va a desperdiciar la bendición. Lo primero que Dios necesita es sanar tu corazón para que en un corazón limpio, en un corazón sano, Él vuelque toda la bendición. Por eso el perdón, cuando vos perdonás, tu corazón se limpia y Dios dice, ahora te acelero la bendición. Eso que estabas retenido viene de golpe a tu vida. Eso que estabas esperando tantos años viene de repente. Porque Dios hace que el perdón libere todas las bendiciones acumuladas que ya el cielo soltó sobre tu vida. ¡Ay! ¡Sí, Señor! Grítame fuerte, el perdón acelera mi bendición. La tercera riqueza, levantá tu mano y decí conmigo, el perdón restituye. Me encanta este punto. El perdón restituye. ¿Qué es restituir? Mira, Dios me dio este pasaje en 2 Samuel, el capítulo 12, 20 y 24. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a su siervo, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas y muerto, él te levantaste y comiste pan. Seguimos al último. El capítulo 12, el versículo 20 y 24 solamente. Y consoló David a Bethsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. ¿Qué había pasado con David? David pecó, decí conmigo, David pecó. Cada vez que guardamos raíz de amargura, broncas, odios, eso es pecado. La raíz de amargura, el odio, las broncas, los chismes, las murmuraciones, eso es pecado. Y el pecado te aparta de Dios. Cuando David peca con Bethsabé, porque a veces decimos, bueno, tuvo una relación extramatrimonial, eso es pecado. ¿Y cuántas otras cosas? Tus malos pensamientos son pecados. Mis malos pensamientos son pecados. Engancharme en un chisme, eso es pecado. Y eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Y hay veces queremos que Dios nos dé bendición, que Dios traiga a nuestro hijo a casa, que nos devuelva al marido que se fue, que nos devuelva las finanzas que perdimos. Y Dios dice, necesito que primero limpies. Y David pecó con esta mujer y a consecuencia del pecado, dice que le nació un hijo muy enfermo. No es que todos los hijos que tengan algún problema de salud sean causa de pecado, pero en este caso la Biblia misma lo aclara y dice, a causa del pecado de David con Bethsabé, siendo él el rey, la cabeza de la nación, hizo lo que enseñaba que no debía hacerse, a causa de eso le nació el hijo enfermo. Y a causa de eso, de ese pecado de David, el hijo muere. Y David llora hasta el cansancio, hace ayuno, entra con cilicio y se rasga las vestiduras y se postra y pidiéndole a Dios que le sane. Y Dios no sane, ese hijo muere. Cuando muere, él se levanta, se baña, se afeita, se perfuma, adora, come y se va a tener el encuentro sexual con Bethsabé. Cuando él se reconcilia con Dios. Decí conmigo, cuando me reconcilio con Dios, Dios restituye. ¡Wow! ¡Wow! Eso es maravilloso. Si vos estás reclamándole a Dios bendiciones, pero tu vida no camina de acuerdo a como Dios quiere, no hay restitución. La restitución viene en el momento que se quiebra tu corazón. Y que le decís, porque Dios, David dijo, contra el cielo, porque Dios no apartes de mí tu espíritu, porque cualquier cosa puedo perder menos tu presencia. Porque podemos tener cosas, pero ninguna de las cosas que tengamos restituye la presencia del Señor. En nuestras vidas. Y David entendió eso y dijo, Señor, si yo tengo tu presencia, todo lo que perdí será restituido en mi vida. Y yo en esta tarde declaro, profetizo sobre tu vida, que cuando hay un perdón genuino, te perdonás lo que hiciste, perdonás al que te lastimó, le pedís perdón a Dios por tus errores, en ese instante, el poder de Dios, no yo, no las palabras que te estoy soltando, es la unción que estás sintiendo ahora. Habrá una explosión en tu espíritu y todo aquello que perdiste, Dios hará que sea restituido a tus manos otra vez. No sé si hay gente que en esta tarde dice, yo lo necesito. Restitución quiere decir, hablaba en lenguas, no la hablaba. Señor, me perdonaste mis lenguas, fueron desatadas. Señor, tenía unción para orar y los enfermos se sanaban. A causa de mi pecado eso se secó, pero hoy me arrepiento y Dios restituye más grande la unción postrera que la primera en tu vida. ¡Guau! ¡Guau! Decí conmigo restitución. Salomón significa paz, porque cuando vos resolvés algo que te pasó en tu historia, vas a desatar paz hacia adelante. Qué lindo que es cuando resolvemos paz hacia atrás, que sanamos nuestro pasado, eso está bueno. Pero cuando vos tenés un encuentro con Dios, ¡guau! Que resuelve tu situación primera con Dios. A partir de ahí estableces vos mismas proféticamente un futuro de paz. Salomón significa paz. Y Salomón vino restituyendo el hijo, que no se menciona el nombre que tuvo, pero dice que nació su hijo enfermo, vivió una semana y murió. Y Dios en esta tarde te dice, no importa la situación que te hizo perder en la vida, años, que te hizo perder familia, que te hizo perder finanza, que te hizo perder el ministerio, Dios dice, esa situación que está en tu corazón vibrante ahora, hará que en un instante se extienda una alfombra de paz hacia adelante y camines con la frente alta. ¡Ah! A partir de ahí nadie le dijo al rey, pecaste, pecaste. No, ahí a partir de ahí todos vieron la autoridad de Dios en el rey porque él supo arrepentirse y Dios restituyó lo perdido. ¡Guau! Yo no sé si en esta tarde hay gente que quiere recuperar cosas, pero si quiere recuperar cosas, este es tu momento. En el mundo espiritual algo se está batallando, pero la victoria, el pastor que se paró y que está atrás mío, la gloria de Dios que respalde esta unción, te dice, lo vas a lograr, vendrá tu mano nuevamente. ¡Gracias, Señor! ¡Guau! ¡Guau! Cuatro, cuarta riqueza. Estamos siendo bendecidos por las riquezas del perdón. ¡Gracias, Señor! Decí conmigo, el perdón me hace más grande. Decí conmigo, más grande. ¿Cuántos dijimos, yo no me voy a rebajar a pedirle perdón? ¿Cuántos dijimos eso? A ver. Porque entendemos que esa es una situación de rebajarnos. Pero yo te quiero decir que vos nunca te rebajás ni perdonando ni pidiendo perdón. Porque eso es lo que te hace creer el enemigo. ¿Sabías? Te dice, no, pero escúchame, sí, vos tenés la razón. Pero escúchame, no vas a bajar la cabeza ahora. Qué basura que es el enemigo, ¿no? Y te dice cosas que vos te las crees. Y además, le das la razón. ¿O no? ¿Cuántas veces le diste la razón al diablo? No, pero era mi vecina que me lo lo, era mi compañera de trabajo. Sí, pero usó la boca del diablo, usó la boca de tu amiga, pero mi mejor amigo, tu mejor amiga. Alguien. Alguien cercano. Dios, así como usa gente, Dios cercana tuya o lejana tuya para bendecirte, así el enemigo se ocupa de usar gente para quitarte las bendiciones, para meterte en pérdida. El diablo también usa gente. El diablo usa más a la gente para destruirte, que Dios para bendecirte. Mira lo que te digo, porque el enemigo vino para matar, he terminado para matar, robar y destruir. Esa es la única meta del enemigo con vos. Pero dice la Biblia, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios te promete, una vida espléndida donde puedas disfrutar todo lo que haces. Amén. Gracias, Señor. Decí conmigo, el perdón me hace grande. Siempre perdón es mayor que ofensa. Te doy el permiso para que lo postees después. cuando Jacob pecó robándole la bendición a Esaú. ¿Sabés por qué él robó la bendición? Porque él quería ser mayor. Mayor. Decí conmigo, mayor. A veces querer ser mayor nos hace cometer errores tremendos. El más grande robó y eso que él quiso ser el mayor de la casa y eso lo hizo huir. Guau. Pero perdonar lo hizo más grande. ¿De quién se habla más en la Biblia? ¿De Jacob o de Esaú? Guau. Decí conmigo, perdonar me hace más grande. Nunca tengas vergüenza ni miedo de enfrentar lo que viviste ni de perdonar porque el perdón te hace grande. Grande persona, no grande en espíritu, grande en autoridad. Dios aumenta el amor, Dios aumenta las riquezas espirituales, Dios aumenta las capacidades de resolver, de amar, de contener, de aconsejar, de disipular, de extenderte. Dios aumenta tus capacidades espirituales. ¿Cuándo? cuando perdonas. Decirle a la de al lado la cuestión es perdonar. Siempre perdón es mayor que ofensa, que rencor, que odio. ¿Por qué? Porque el rencor, el odio, la amargura, ¿qué hacen? Ay, tengo, me oprimo el pecho. ¿Cuántos conocemos gente que anda con el corazón partido? Conocen más que los textos bíblicos, ¿eh? Ya me di cuenta. Corazón partido. ¿Por qué? Porque el rencor oprime, oscurece, encorva, enlentece, la amargura quita las fuerzas del cuerpo. ¿Por qué? Porque la amargura se lleva toda... ¿No te das cuenta que cuando estás en amargura te duele algo que vos no sabes ni dónde te duele? Que cuando vos estás triste no sabes ni por qué estás triste pero te estás hundiendo, sentís que tu vida se hunde y no tenés capacidad de reaccionar. Porque es el rencor, esas cosas no resueltas hacen que te vayas secando por dentro. El rencor, el odio cierra el alma, cancela la visión. Mirá vos, y te lleva a pérdida. Pero perdonar, decí conmigo perdonar, me levanta. Perdonar me hace grande. Gracias, Señor. ¿Acaso Esaú no perdonó? Sí que perdonó Esaú también. Mirá qué linda historia, ¿no? Que Esaú también perdonó y tuvo su bendición. Pero Jacob al recibir el perdón, primero perdonarse, segundo recibió el perdón de Dios en esa reunión de intimidad. Por eso es tan importante y te enseñamos que tengas un tiempo fuera de la iglesia, un tiempo vos sola, vos solo con Dios. Porque en esos lugares es donde Dios trata y eso que, eso, eso que te duele hoy, está bien, vamos a orar, pero eso que te duele, eso que no sabe nadie, lo tiene que conocer Dios. Y si lo conoce Dios, te aseguro que se resuelve en un instante, en una noche, solamente en una noche. Decí conmigo, no va a durar más que una noche. Porque si vos te determinás a que eso que te molesta el corazón, que te oprime el pecho, que te quita la respiración, se resuelva, en ese momento de tu vida va a ser resuelto en un instante. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Porque esta palabra nos está bendiciendo. Te invitamos a nuestras reuniones y actividades. Lunes a las 20 horas. Miércoles a las 18 horas. No te pierdas mensajes de conexión. Los jueves a las 20 horas. Los sábados a las 16 y a las 19.30 horas. Y los domingos a las 11 horas. Conexión Mujer te invita todos los miércoles a las 16.30 horas junto a la pastora Mirta Chinel. Un día a la vez. Un lugar de transformación para personas con adicciones. Lunes miércoles y viernes a las 19 horas. Y para mujeres amigas y allegados un día a la vez familia. Miércoles y viernes a las 19 horas. Los esperamos. Seguinos en todas nuestras redes sociales como arroba conexión CD Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.